A través de la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, llevando adelante unos talleres y unas charlas con respecto a estos dos temas fundamentales, que son las de adicción y suicidio. Y bueno, como te decía, van a estar disertando el licenciado Roseto, que es el director de salud mental de la provincia, y el secretario provincial de prevención de adicciones, Horacio Álvarez. Entonces, esto va a ser en Prefectura Naval 439, en la Biblioteca Caucren, acá de Río Grande, de Chacra 2, este viernes 20, a las 11 horas. Y después, 14.30, vamos a estar replicando este mismo taller y esta misma charla en la Fundación Belén, en la Margen Sur, en la calle CAO 11.30. Bueno, es importante destacar el trabajo que se está realizando desde las diferentes áreas de gobierno con respecto a esta problemática, ¿no? Sí, totalmente, es una problemática que atraviesa toda la sociedad. Nosotros, como Subsecretaría de Juventud, la vemos, la detectamos, y creemos que es realmente una problemática muy importante, a la cual hay que tomar cartas en el asunto. Y bueno, celebramos la decisión de nuestra gobernadora de generar este Comité Interministerial de Salud Mental y Adicciones.